El Colegio Experimental de la Universidad Católica de Encarnación llevó adelante la 16ª edición de la Expo Científica. Nosotros hoy iniciamos la 16ª edición Expo CEUSE basado en el lema las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. En el día de hoy están exponiendo los trabajos de investigación los estudiantes del tercer ciclo y nivel medio. El día de hoy es de carácter competitivo. Tenemos jurados de diferentes lugares acorde a los trabajos que los estudiantes están presentando. Y el día de mañana estarán exponiendo los niños del nivel inicial y primer y segundo ciclo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la realización de estos eventos, de estas jornadas? Realmente nosotros trabajamos en pos de un aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes van realizando actividades durante el año, todos enfocadas al aprendizaje a través de proyectos, porque consideramos el aprendizaje significativo basados en experiencias tangibles. ¿En qué se centraron en esta edición? Tenemos tecnología, medicina, salud y todo lo que corresponde a la parte de ciencias básicas, porque tenemos el bachillerato, ciencias básicas e informática. Este evento culminó con el mayor de los éxitos mediante el empeño de los estudiantes.